Ofrezco la palabra al diputado señor Poblete, don Roberto. Muchas gracias señor presidente. Hoy asistimos a una progresiva mutación de las costumbres y creencias religiosas de nuestro ciudadano. Existe por una parte un fuerte, permanente y vigoroso impulso laico que va detrás de la libertad del ser humano, pero que a la vez persigue una racionalidad de los medios y de las formas de la cultura que va vaciando los espacios urbanos de contenido religioso y de fe. Hoy las ciudades contemporáneas son protagonistas de un proceso masivo de secularidad que parece no tener regreso. Los jóvenes hoy descansan en una concepción de la vida no solo laica, sino que desprejuiciada y liberal, y a la vez que sus valores se fundan muchas veces en una solidaridad puramente humana y temporal. Vive la vida sabiendo que la sociedad global en la que habitan está gobernada por urgencias que no se responden con los miedos e inseguridades a la muerte, ni a encontrarle un sentido trascendente a la vida. Pero bien sabemos, sobre todo quienes venimos de regiones, que eso solo conforma una parte de nuestros habitantes. Nuestra diversidad alberga a otras personas, otras respuestas para estas interrogantes, pues también hay sectores que no obstante no profesan el catolicismo, si son cristianos y si tienen una enorme representación en nuestra patria. Ellos son nuestros compatriotas que profesan la religión protestante y en especial la evangélica pentecostal. Hoy la expansión de las iglesias protestantes en vastos sectores poblacionales a través de acciones de evangelización forman parte de un acervo de la cultura de nuestro país que ya suma más de un siglo. Ellos también han tomado una opción para dar respuesta a las preguntas que muchos no se hacen o prefieren no hacerse por venir de otras matrices. Pero debemos reconocer que la labor pastoral y social que realiza hoy la iglesia evangélica y otros credos provenientes de la reforma son de una importancia capital. Cárceles, poblaciones, villas, colegios, plazas y otra cantidad de espacios públicos son testigos recurrentes de la inmensidad de su presencia y de la faena de sus iglesias en Chile. Hoy, dichas iglesias evangélicas pueden llegar a representar incluso cerca del 25% de la población y sus directores, los pastores o ministros de culto, bordean los 20.000 en todo el país. Sabemos también que más del 70% de quienes detentan la calidad de pastores trabajan y despliegan su labor en iglesias pequeñas cuyos recursos son limitados y por lo que muchos de ellos, junto con oficiar el culto y trabajar atendiendo a los miembros de la iglesia, de manera conjunta tienen que hacer frente a trabajos regulares para asistir a sus necesidades personales. Solo por esta razón pensamos que esta moción tiene una intención clara y muy necesaria y que no es más que reconocer la labor pastoral de los presbíteros y ministros de culto que son a la vez trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo. La igualdad de trato en el Chile de hoy no solo es necesaria sino también una exigencia constitucional y legal que no admite excepciones. Por ello, este proyecto de ley encara de manera correcta la aspiración de quienes sosteniendo en sus hombres los labores eclesiales de todo pastor sustentan a la vez a sus familias y hogares y en tal sentido la compatibilización de la jornada laboral con el cumplimiento de labores propias del Ministerio Pastoral a través de la distribución de turnos para el caso de empresas que desarrollen sus actividades bajo esta modalidad no hace sino sumar. Esto hace que se pueda respetar aquellas horas o días en que el trabajador debe cumplir con los oficios regulares propios de su ministerio, informando, claro está, con anticipación al empleador de aquellos días en los que la distribución de turnos no podría acoplarse con los requerimientos del trabajador que se desempeña como pastor o ministro de culto. Un acierto sin lugar a dudas. Lo otro que plantea esta moción se refiere a la protección de los derechos fundamentales y a la proscripción de toda actuación discriminatoria por parte del empleador. El derecho a no sufrir discriminaciones por motivos religiosos o de conciencia se encuentra no sólo señalado en el inciso cuarto del artículo segundo del Código del Trabajo sino que además forma parte de las garantías fundamentales que nuestra Constitución establece. La ley laboral señala a las claras que en el caso de un trabajador que ha sido discriminado por motivos religiosos y cuando el tribunal así lo ha estimado el trabajador tiene el derecho a optar por la reincorporación a su empleo o bien por una indemnización que va de 6 a 11 veces la remuneración. Y en tal sentido, la moción propone que el carácter de gravedad de la infracción constituya una presunción a favor del trabajador cuando éste tenga la calidad de pastor o ministro de culto. Con estas fórmulas jurídicas se quiere caminar hacia una mayor dignidad y reconocimiento de la función de un pastor o ministro de culto cuando éste se desempeña también como trabajador dependiente. El pueblo evangélico así lo entiende y así lo desea. Es hora de empezar a dar reconocimientos a quienes día a día mantienen la esperanza y trabajan espiritualmente con miles de nuestros compatriotas más vulnerables. En este caso, mi voto va a estar a favor de esta moción. He dicho, señor Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Poblete. Antes de ofrecer la palabra al diputado Jaramillo, quiero saludar en forma muy especial al Liceo Tajamar de Providencia, los dos séptimos básicos, invitados por la diputada Maya Fernández. Bienvenidos a la Cámara de Diputados. Saludar también en esta mañana a la delegación del cuarto medio del Colegio Técnico Profesional Comercial Patricio Mequis de Maipú. Esta delegación fue invitada por el diputado Joaquín Lavín León. Bienvenidos.